El Ministerio de Educación realizó la prueba piloto del Estudio Regional Comparativo y Explicativo, en el que participaron estudiantes de 49 centros educativos de El Salvador. Más de 800 estudiantes participaron en la prueba piloto que realizó el Ministerio de Educación del Estudio Regional Comparativo y Explicativo, conocido por sus siglas como ERCE, en el que participaron estudiantes de tercero y sexto grado, previo al estudio latinoamericano y del Caribe. El objetivo de esta prueba es poner a prueba ítems que se van a evaluar sus propiedades psicométricas, se van a evaluar si nos dan información relevante acerca de los niños a nivel de región y de ahí se van a escoger los ítems que puedan ser parte del estudio definitivo que será el próximo año. Entonces hay pruebas, por ejemplo acá instrumentos para evaluar avances en aprendizajes en matemática, en lectura y en escritura para tercero y sexto grado y de ciencias para sexto grado. El estudio oficial tiene como objetivo obtener información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes de los 18 países de América Latina y el Caribe. La importancia principal es que nos da una medida objetiva de cuál es el avance que tienen nuestros niños respecto de la región, porque nosotros acá podemos hacernos la idea de que estamos avanzando, pero nosotros mismos somos pues y parte. Entonces cuando tenemos una evaluación que lleva colegiada a nivel regional es más difícil que nuestro propio criterio, nuestras propias opiniones puedan influir. Entonces nos da una medida más objetiva de cuáles son nuestras fortalezas, de cuáles son nuestras debilidades y por ende también nos puede dar algunas orientaciones de hacia dónde dirigir la política educativa de El Salvador. La prueba está prevista a realizarse de manera oficial en octubre de 2019, donde además de conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes, permitirá la comparación entre países e identificar mejores diseños evaluativos a nivel regional. Gracias por ver el video.